Ahora les contamos que cuatro personas resultaron heridas tras la caída de dos postes de alumbrado público en la antigua vía Aconocoto, al oriente de Quito. Los afectados se movilizaban en dos vehículos que transitaban por el lugar. Los postes cayeron después de que un árbol a causa de las fuertes lluvias se desplomó sobre los cables de tendido eléctrico. Los heridos fueron trasladados a un hospital mientras la vía permanece cerrada hasta retirar los postes y el árbol. Y atención a los pobladores de la zona de Tumbaco, en la ciudad de Quito. El servicio de agua potable se suspenderá desde las ocho horas de ese sábado hasta las ocho horas del domingo. Esta suspensión de 24 horas se debe a trabajos de la ruta viva. En tal sentido, se recomienda a los pobladores de Tumbaco abastecerse de líquido vital.